Los profesionales del sector inmobiliario se dan cita estos días en el Salón Barcelona Meeting Point con un objetivo, consolidar la incipiente recuperación de este mercado y no repetir errores. En este salón, uno de los más importantes de España y Europa, se han dado cita a 256 empresas y una veintena de fondos de inversión internacionales. Precisamente el aumento de la presencia de estos fondos es uno de los argumentos de la organización para mostrar una visión optimista de la evolución del sector. La actividad constructora en España es la que experimenta un mayor crecimiento en Europa por detrás de Hungría y Eslovaquia. El comprador extranjero es el que tira de momento del sector. Destacan los ingleses, que concentran el 15% de las adquisiciones, seguidos de franceses, rusos, belgas y ademanes, mientras que los chinos acaparan ya el 3%. El papel de la banca española también es analizado en este salón, donde los directivos de las entidades más importantes han subrayado la necesidad de reinventar la relación con los promotores inmobiliarios y asumir menos riesgos. Además, han señalado que para deshacerse del excedente inmobiliario que acumulan, seguirán necesitando tanto a los promotores como a los inversores internacionales.